Muy bien, entonces a partir de esto, podemos llegar al último tema de nuestra sesión de hoy, que tiene que ver con el empuje, entonces ya tenga presente, hay unas fuerzas, que son función de un estado activo y de un estado pasivo, y de un estado en reposo, que dependen de un K activo, un K pasivo, o un K en reposo. Estas dos últimas le van a definir las fuerzas, porque cuando hablamos del empuje, el empuje es una fuerza, entonces es como que se invierte en los papeles, entonces lo que hace en primer lugar es que define el estado, haya el K para ese estado, y por último haya que, el empuje, eso es lo que vamos a hacer, estado, coeficiente y fuerza, y la fuerza es el empuje, entonces vamos a verlo, ¿cómo lo podemos determinar? El empuje, muchachos, ¿el empuje qué va a ser? El empuje va a ser la fuerza que depende o que se genera a partir de la distribución de esfuerzos horizontales. Nuevamente, el empuje es la fuerza que se genera a partir de qué, de la distribución de presiones laterales. Para ponerlo en contexto, cuando hacíamos el problema de la presa, en flujo bidimensional, ¿qué era la supresión? La supresión era una fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la obteníamos? A partir de integrar o hallar el área de qué, el área de el diagrama de presiones. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, si yo integro la distribución de presiones lateral, o hallo el área de la distribución de presiones, voy a hallar la fuerza, y esa fuerza es el empuje. Y ese empuje, muchachos, ¿dependerá qué? Dependerá de la relación o de la interacción que haya entre la estructura de contención y el material. Porque recuerde, yo me muevo hacia el suelo, o el suelo se mueve hacia mí, si yo soy la estructura. Entonces, dependiendo de eso, y a partir de esta gráfica tan bonita, que la puede encontrar en la norma sismoresistente colombiana para el año 2010, usted puede entender cosas como esta, que yo puedo tener un estado pasivo o un estado activo. Dependiendo de qué, de la rotación o del desplazamiento que exhiba mi muro, o que exhiba mi estructura de contención. Mire que aquí tenemos un Y sobre H. Entonces, mire que ese Y sobre H se explica en función de esta figura que está acá. Un Y positivo, que va hacia el lleno, es decir, el muro se mueve hacia el lleno, estado pasivo, o un Y negativo, el muro se aleja del lleno, o el suelo empuja, el suelo empuja al muro. Una condición de tipo activa. Y va a ver entonces que, dependiendo de la rotación o del desplazamiento que yo tenga, yo voy a tener acá, en el eje Y, diferentes valores del coeficiente. ¿Por qué es que el coeficiente, muchachos, no es solamente uno? El coeficiente no es solamente esto que está acá. El coeficiente dependerá de qué? Dependerá de la deformación que yo tenga dentro del sistema. Ya sea que yo vaya hacia el lleno, o ya sea que yo me aleje del lleno. Por lo tanto, usted puede experimentar, ¿qué? A lo largo de la vida de una estructura de contención, diferentes estados de presión lateral de tierras. Sabiendo que hay un punto intermedio en la mitad donde aplica, ¿qué? La condición en reposo, mírelo acá. Pero mire que la condición de reposo, incluso, tiene un rango de variación. ¿Por qué? Porque adicionalmente de la rotación, usted tiene que considerar el efecto del material. Si este se encuentra suelto, o si este se encuentra en estado denso. Y eso va a ser muy importante, ¿por qué? Porque usted debe ahí entrar a considerar el efecto de la densidad relativa, o de la compacidad relativa, esa que veíamos por allá en Geotecnia I. Que dependía del gama seco, o que dependía de la relación de vacíos. Entonces, dependiendo de qué tan suelto, o qué tan denso usted sea, usted podrá tener un valor de ángulo de fricción. Y dependiendo de su ángulo de fricción, usted podrá, ¿qué? Tener un valor de coeficiente activo, y un valor de coeficiente pasivo. Y adicionalmente, usted deberá considerar, ¿qué? El efecto del desplazamiento. ¿Qué es interesante en cuanto a esta figura? Es interesante, en cuanto a esta figura, definir lo siguiente, para el caso del empuje activo. Mire que la figura que yo le muestro acá, evidencia, ¿qué? Un movimiento hacia la izquierda. Mire que aquí tenemos nuestro lleno estructural, tenemos este movimiento, y tenemos como esta cuña de falla, que está representada por un peso W. Mire que se parece un poco a lo que veíamos en el problema de falla planar. Entonces tenemos esta cuña de falla, indicándonos que, ¿qué? Que hay un movimiento hacia la izquierda, en donde el suelo está empujando a la estructura. Y que por acción-reacción del muro, se está generando, ¿qué? Una componente de fuerza, que en este caso es activa, y que es el empuje activo. Va a notar que acá, esta cuña de falla tiene un ángulo beta, que se genera con la horizontal. Ese ángulo beta, muchachos, desde el punto de vista activo, nosotros lo tenemos que, ¿qué? Que maximizar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa, si estamos en el caso del estado activo, determinar el mayor valor del cada. Porque sabemos que, en la medida que yo tenga mayor rotación, es decir, que yo me aleje más del lleno, el valor de mi KE, de mi KE, tiende a disminuir. Entonces, si yo estoy con una rotación muy corta, y ya entré en un estado activo, a mí me interesa maximizar el valor del empuje activo, para poder determinar, o cuantificar el mayor aporte del estado activo. Mientras, que en el caso del estado pasivo, usted va a ver que, ¿qué? Va a ver que acá, hacia la derecha, tengo mayor rotación, y va a ver cómo, en la medida que tengo mayor rotación, yo tengo mayores valores de K. En el caso del estado pasivo, no nos interesa maximizarlo, sino que nos interesa, ¿qué? Minimizarlo. Por lo tanto, en el caso del empuje activo, nosotros, y eso lo podemos demostrar, a partir de la sumatoria de fuerzas de esto que está acá, y a través de una derivada en función del beta, y de la cuña de falla, nosotros podemos encontrar, que maximizar el empuje activo, significa que, obtener un valor de beta, igual a 45 más phi medios. Es decir, en el caso activo, este beta de acá, vale 45 más phi medios. Y si usted lo mira, ese 45 más phi medios en estado activo, ¿qué representa? Representa el ángulo teta, que se da entre la horizontal, y la línea que une el polo, con el punto D. Por lo tanto, hallar el empuje, ¿qué significa? Hallar el empuje significa, básicamente, determinar una condición donde el suelo falla lateralmente. Es decir, una condición donde, el círculo de Mohr, igual al envolvente en un punto, y ese punto es el punto D, como lo está viendo en pantalla. Quiere decir que, cuando usted va a diseñar la estructura de contención, y cuantifica el empuje, lo que está haciendo realmente es, ¿qué? Obtener un valor de fuerza, antes de que el suelo falle. O un valor de fuerza, cuando el factor de seguridad es igual a 1. Porque hay un encuentro del envolvente, con el círculo de Mohr. Si eso ocurre, muchachos, en el caso del empuje activo, este beta da lugar a la expresión de empuje, que es esta que está acá, y que es esta misma que está acá. Y por lo tanto, la fuerza de empuje, o la fuerza debido al empuje, o el empuje como tal, termina siendo, ¿qué? Esto que se encuentra acá, un medio de K sub A, gamma H cuadrado. ¿Dónde qué es K sub A? El coeficiente activo. ¿Qué es el gamma? El peso unitario del lleno. ¿Qué es granular o qué es estructural? Recuerde que no tiene cohesión. ¿Y qué es H? H termina siendo la altura del muro. Si usted quiere hallar la fuerza, lo único que hace es que, reemplazar en esa fórmula, conoce el gamma, conoce la altura de su muro, absolutamente, conoce el valor del K, lo puede hallar si conoce el material, halla la fuerza. tan sencilla como eso. ¿Y qué le digo yo en cuanto a eso? Lo siguiente, y esto permite sacar una conclusión también muy interesante, de cara al caso activo. porque si yo tuviese acá, si yo tuviese acá, mi muro, tengo acá mi muro, y yo sé que estoy conteniendo un material de lleno, yo sé que ese lleno va a generar una cuña de falla, y que esa cuña de falla va a tener ¿qué? un ángulo beta con la horizontal de 45 grados más fi medios. Según lo que acabo de ver, hoy lo que vimos con Rankine. Entonces, yo sé que este lleno tiene un peso W. Entonces, mire que esta cuña, yo la tengo que ser capaz de contener con este muro de contención. Esta es mi estructura de contención o mi muro de contención. Entonces, si yo supusiera lo siguiente, dice, ah, mire, bueno, usted tiene un lleno, un lleno estructural, o un lleno granular. Y ese lleno estructural tiene un ángulo de fricción como el que venimos trabajando de 30 grados. Y usted quiere determinar el valor de beta. ¿Cuánto vale nuestro beta? ¿Cuánto nos daría? 45 más fi medios, muchachos. ¿Cuánto nos daría eso? 60. Nos daría 60 grados. Entonces, mire que este ángulo beta, como aparece acá, nosotros lo estamos midiendo desde la horizontal. Entonces, tenemos esto acá. Desde la horizontal medimos 60 y ahí proyectamos la cuña. ¿Qué pasaría en el caso que en vez de tener un lleno estructural, tuviéramos un lleno antrópico? En otras palabras, o conocido en lo del bajo mundo, como mierdolita. un material muy malo. ¿Cuánto cree que puede ser el ángulo de fricción de un material muy malo? ¿Qué se le ocurre? Desde lo que ya ha visto hasta ahora. O los que vieron el proyecto de aula, cuando vieron los materiales malos. Adrián. Pues eso, si es muy malo, el fin no tiene, pues, muy pequeñito. Demelo, deme uno, deme uno, Adrián. Dame tu mejor tiro. Pruebe, no sé, un ángulo pequeño, cinco grados. Dígame, sin miedo, no pasa nada, no hay error. O que tiende a cero, digo yo. Pero no tiene, no tendría casi... Adrián, ya fuiste muy lejos como para devolverte. Dame un valor del fin. Tú puedes. Tiene grado. Diez. Listo. Diez grados. Un valor, un valor probable, es posible, que pueda tener un valor pequeño. ¿Cuánto valdría el beta? Cincuenta. 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 Entonces, mire, algo muy interesante. Como el beta se mide, el beta se mide desde la horizontal, mire, ¿qué implicaría para el caso del lleno entrópico? ¿Que el valor de la cuña qué? ¿O que el tamaño de la cuña es qué? Más grande. Más grande. Porque este ángulo es más pequeño que este ángulo de sesenta. Conclusión. ¿Qué significa eso? Entre más malo el material, más tamaño de cuña tengo. y si tengo y si tengo más tamaño de cuña, ¿qué va a experimentar el muro? ¿Más fuerza o menos fuerza? Mayor fuerza porque va a tener más peso. Mayor fuerza porque va a tener más peso. Entonces, por lo tanto, contener lo malo requiere de mayores herramientas. Contener lo bueno no requiere de tantas herramientas. Por eso se justifica que, ¿qué? Que Rankin hubiese dicho, mire, tengamos un material granular, un material con mucho fi. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga que hallar el tamaño de mi lleno, mi lleno sea lo más pequeño posible. Y ese peso, ese peso, que sea pequeñito, pues contribuye a tener un muro de dimensiones más pequeñas o una estructura de contención más pequeña. Porque en la medida que yo tenga un material más malo, tengo más cuña. Y si tengo más cuña, tengo más peso. Y más peso se traduce en una fuerza mayor. En un muro más robusto, más acero, más concreto, mayores dimensiones. Eso es muy importante de Rankin. Entonces, cuando usted debe proyectar la obra, para los que tienen el proyecto de aula con la vía, los que están cerca al río, cuando usted tiene que proyectar la obra, ¿qué debe considerar? Debe considerar el efecto del beta. porque su cuña no debe ser muy grande. ¿Por qué? Porque si usted tiene, si usted tiene un carrito por acá, si usted tiene un carrito por acá, es mi mejor carrito, disculpe, no parece un carro, pero hagamos de cuenta que es un carro. si usted tiene parece un bus. Si usted tiene un bucecito de eso, digamos que es un conatra, puede ser un conatra. Si usted tiene un bus y usted tiene un material muy malo y tiene el bus en la cuña, pues, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el riesgo de eso? Que se vaya la cuña y se lleve el bus. Y se lleve el bus. O que el bus, además del peso de la cuña, le genere una carga viva y su muro sienta más. Entonces, es más peligroso. Entonces, por eso es tan importante que la caracterización del material, muy, muy importante, dígame qué es bueno y qué es malo, para saber dónde lo utilizo o para saber si lo quito. Yo puedo decir eso. Téngalo presente. Ahora, para el empuje pasivo, nos movemos hacia la derecha. El muro empuja, el muro empuja al lleno, movimiento a la derecha. Mire que aquí tenemos nuevamente nuestro beta. Como le decía al principio, o como le decía hace unas, hace unas diapositivas, ¿qué nos interesa para el empuje pasivo? Minimizarlo. Es decir, minimizar el empuje pasivo significa hallar un valor de beta ¿qué? De 45 menos fin medios. Ah, ¿qué es ese 45? 5 menos fin medios. Es el valor que hay entre el polo y el punto D para el caso pasivo. Mírelo acá. Entonces, si eso es así, si yo minimizo el empuje, ¿puedo dar lugar a qué? Al empuje pasivo. Perdón, si minimizo el beta, puedo dar lugar al empuje pasivo. Y si tengo el empuje pasivo, significa que puedo hallar la fuerza a la que veo sometida al muro. ¿Dónde qué es sencillamente? Un medio de Kp por gama H cuadrado. ¿Qué es Kp? Tangente cuadrada de 45 más fin medios. ¿Qué es el gama? El peso unitario del material. Mírelo acá. ¿Qué es H? Es la altura de la estructura de contención, la altura del muro. Tiene todo. Tiene la fuerza. Y a partir de eso, muchachos, de eso que le estoy indicando, tanto para el empuje activo y el empuje pasivo, ¿puede venir a qué? A esto que aparece en pantalla y que con eso voy a cerrar la sesión de hoy. ¿Qué tiene que ver, qué? Con la localización del empuje activo, de pasivo y de herposo. Porque recuerde que si nosotros estamos hablando de que el empuje es la fuerza que se produce por obtener el área de la distribución, si yo tengo que la distribución de mi suelo es de tipo geostática, esa distribución guarda relación con la distribución hidrostática. Por lo tanto, si yo tengo una distribución hidrostática y yo hallo la integral de eso, obtengo un empuje debido al agua. Mientras que si yo tengo una presión hidrostática, una presión geostática o una distribución de presión geostática, la integral de eso va a ser ¿qué? Va a ser el empuje que puede ser activo, que puede ser pasivo o reposo, dependiendo del esfuerzo que tenga. Y eso es muy interesante ¿por qué? Porque una vez usted determinó el empuje, determinó la fuerza, si conoce la distribución puede hallar ¿qué? el brazo de la fuerza. Y si conoce el brazo de la fuerza, usted puede ¿qué? A partir del brazo de la fuerza, determinar los momentos para un punto en específico. Y vamos a ver luego, en el caso de las estructuras de contención y de los muros de contención en voladizo y en gravedad, que en la metodología ASD, que es la de esfuerzos admisibles, usted hace un chequeo o una verificación en lo que nosotros llamamos el factor de seguridad por volcamiento. Y ese factor de seguridad por volcamiento es función del momento debido al empuje. Entonces, adicional a la fuerza, usted debe conocer el brazo y eso lo va a utilizar de cara al dimensionamiento de la estructura. Va a notar acá, ya para terminar, que aquí yo le coloco cómo hallamos las distribuciones de presiones. Miren que aquí yo le coloco unas P minúsculas, estas no son P mayúsculas, las P mayúsculas son de fuerza. Estas P minúsculas en los libros, en el Brajadas, en el Murty, en el Holtz, en el Berry, las puede encontrar como qué? Como esfuerzos. Le están haciendo referencias al esfuerzo. Entonces, hallo el esfuerzo horizontal, lo integro, la distribución y hallo la fuerza. Y a mi fuerza le hallo el brazo y hallo el momento. Y ya con eso tengo herramientas necesarias o suficientes para proponer una solución. Eso es lo que nos interesa mirar de aquí en adelante. Cómo hallamos todas esas herramientas y cómo podemos trabajar todo eso en conjunto. y ya conmigo.